¿Qué es la ley que restringe vehículos de tres ejes en adelante por algunas zonas especiales de la ciudad? ¿Qué tanto se está cumpliendo esto? Bueno, recuerdo que al inicio la periodista Silvia Infante, yo estaba en vivo conduciendo la primera emisión de la Central de Noticias y hacíamos un estudio en vivo para ver un poco cómo era el desarrollo evolutivo de esta ley. Pero vamos ahora a entrar más en materia con un experto en el mismo. Ya ha estado con nosotros en otras ocasiones y nos plaza muchísimo dar la bienvenida acá a Rafael Toribio, quien es experto en seguridad vial. Aquí le vemos en pantalla y con él vamos a hablar de esto, de esta prohibición que se le tiene a los vehículos para poder transitar en ciertas vías, pero también un llamado de conciencia a la ciudadanía para poder acatar las normas del buen comportamiento vehicular. Bienvenido una vez más, Rafael, y gracias por acompañarnos aquí en el programa. Buenos días. Gracias, gracias a usted por la invitación. Cuéntanos un poquito de esta medida que se ha adoptado. Ya anteriormente se había mencionado en muchas ocasiones, pero ahora ya es un hecho. Los vehículos pesados tienen zonas restringidas. ¿Está esto bien? ¿Está esto mal? Cuéntanos un poco. ¿Y qué tanto se está acatando a la misma? ¿Se está cumpliendo? Sí, es bueno recalcar que realmente esto no es nuevo porque ya de hecho se había estado en zona colonial garia, o sea, el no tránsito de vehículos pesados. Para el tránsito, por ejemplo, ciertas empresas lo que tenían que hacer era solicitar un permiso, o no más bien que no pueden, o sea, pueden hacerlo, pero con un permiso previo. De hecho, la ley lo establece, de que los vehículos pesados para poder transitar tienen que solicitar el permiso con días previos a cuando vayan a transportar la carga. Y de hecho, en la zona colonial y Gascue, por ejemplo, si usted tiene una empresa y tienen, por ejemplo, 10 camiones, por ejemplo, a usted solamente le permiten que un solo camión de carga transite por esa zona. Lo digo con conocimiento de causa porque en la empresa donde trabajo tenemos esa situación que cada vez que vamos a entregar una mercancía solamente podemos hacerlo en un camión. Y esto ha estado sucediendo en la zona de Gascue, zona universitaria y zona colonial de hace ya más de un año porque de hecho este reglamento es del año 2000. Lo que pasa es que ahora es que se está implementando, o sea, el reglamento 258 que deviene de la ley 6.317, la ley de tránsito, esto se admitió, inclusive fue firmado por el, promulgado por el presidente Danilo Medina. ¿Por qué ha tardado tanto para implementarse? Porque realmente aquí, o sea, vivimos de la improvisación. No, hay muchos intereses envueltos, Rafael. Exactamente, aquí, sí, pero también es parte de la improvisación, todo es mediático, es un asunto de anunciar, porque inclusive si te vas al reglamento 258, que es donde soporta esta resolución para que esta zona sea especial, por ejemplo, para transporte liviano, cuando tú te vas al reglamento, tú te encuentras con una serie de cosas que tú dices, pero ¿por qué esperar un tanto tiempo? De hecho, en la ley 6.317 decía que este reglamento tenía un plazo de seis meses para hacerse, o sea, y tardó tres años. Y estamos hablando que dos años después, entonces, que comienzan a implementarlo. Y no solo eso, cuando tú, cuando te vas a la ley también, al artículo 399, tú te encuentras que hay 31 reglamentos, o sea, el de transporte de descarga es solamente uno de los 31 reglamentos que contempla la ley, y cuando te vas también ahí, te das cuenta de que uno de esos reglamentos tiene que ver con el tránsito turístico, con el transporte turístico. Entonces, tú dices, pero con todo lo que ha pasado aquí en el país, con todos los accidentes que ha habido en la zona de Bávaro, siendo inclusive el turismo el principal rubro que descansa, el Producto Interno Bruto de la República Dominicana, o sea, ¿por qué no se ha hecho con esto? Se le ha dado un toque mediático realmente a todo esto, pero a nosotros también como ciudadanos nos conviene hasta cierto punto, porque esto limita el tránsito, ustedes saben el caos que hay en el tránsito local ahora mismo, y esto evita de que haya más vehículos pesados transitando. A eso iba, de hecho, Rafael, a eso iba, o sea, porque esta ley, esta resolución, esta medida, pues busca cosas muy puntuales, sobre todo para tratar de establecer orden en la ciudad, ¿no? Sobre todo, de hecho, he escuchado también a santiagueros que les encantaría que allí, pues, funcionase de igual manera, porque se está volviendo un caos a lo interno de esta segunda ciudad más importante del país. Entonces, la pregunta va por allí, en función de qué busca específicamente esta resolución. Sí, la resolución lo que busca es eso, o sea, dado el caos que nosotros tenemos ahora mismo en el tránsito vehicular, en las grandes ciudades, porque no solamente es Santo Domingo y Santiago, o sea, si tú te vas a San Cristóbal, automáticamente tú entras a la ciudad de San Cristóbal, fácilmente en la autopista principal, en la avenida principal, por ejemplo, tú entras a la ciudad, y tú recorres tres, cuatro kilómetros y tú no consigues, por ejemplo, un sitio donde aparcarte, ¿entiendes? Entonces, además de que es una zona industrial, o sea, tú tienes Anigua, Icerca, Jaina también, entonces son zonas industriales, y esto lo que busca justamente es aligerar el tráfico vehicular en... Descentralizar un poco. Exactamente, en esa zona. De hecho, los efectos en la zona de Gascue y zona colonial se han sentido realmente. O sea, transitar en esa zona es totalmente diferente a tú hacerlo en cualquier zona de la ciudad. O sea, automáticamente tú tomas, por ejemplo, la César Nicolás Penson en la Tiradentes, fácilmente en dos, tres minutos tú llegas al Parque Independencia. O sea, lo que tú no puedes hacer prácticamente en ninguna vía de aquí, de la ciudad de Santo Domingo. Claro. Hace unos meses veía a unos agentes de la DGC deteniendo camiones en la George Washington, como a la altura de la zona colonial. Yo soy de Gascue, y algo que nos preocupa bastante es el tema del cableado y los camiones. ¿Qué otras cosas quizás se toman en cuenta a la hora de hablar de zonas restringidas? ¿Y cuáles o de cuáles podríamos hablar más directamente? Usted habló de zona colonial, habló de Gascue. ¿Cuáles son más o menos las vías para dar un poco de contexto a las personas, a los televidentes, que están restringidas actualmente? Y quisiera saber cuál sería una respuesta, porque vi en estos días una queja del sector de choferes, de camión, con relación a esta medida de zonas restringidas. Sí. Tú acabas de decir que viste en la George Washington, realmente el perímetro que contempla esa zona de no transporte de vehículos pesados es justamente la George Washington, avenida la Máximo Gómez, 27 de febrero, hasta la zona colonial, donde termina la zona colonial. Esta nueva medida abarca ahora lo que es la República de Colombia, la ribera del río Sama y la avenida Luperón, todo ese cuadrante. Entonces, a veces, por ejemplo, nosotros vemos... Pero en las horas establecidas, ¿no? Sí, no, no, no. Claro, claro. Y en los horarios establecidos. Y que las personas que tengan conocimiento de causa, para que no vayan a decir, pero mira, prohibieron el transporte. O sea, no es que está prohibido per se el transporte. Es que para poder transitar en esa zona, los vehículos pesados deben de tramitar un permiso. Claro, de alguna manera eso va a reducir, porque como te expliqué anteriormente, ya una empresa que tenga varios vehículos, por ejemplo, probablemente solamente va a poder tener un permiso para uno de sus camiones, porque realmente tú no vas a poder limitar el flujo vehicular de transporte de carga cuando es necesario. Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, tú te vas y todos los negocios, por ejemplo, tipo restaurante, para poder abastecerse tienen que hacerlo en un horario específico. O sea, los camiones que tienen más de tres ejes tienen que hacerlo, creo que a partir de las 10, 9 de la noche, si no me equivoco. Entonces, es justamente eso lo que busca la medida, poder aligerar el tránsito en esa zona. Y, por ejemplo, para los transportistas, como les dije, no es que está prohibido. O sea, tienen que tramitar un permiso. Entonces, a mí lo que realmente me ocupa en este asunto es, viendo el reglamento, es las sanciones que aplican, por ejemplo, para el que es violente. A eso iba, a eso iba, Rafael, porque si bien es cierto que aquí las leyes que se emiten y las disposiciones para cumplir normas que nos invitan a una conducencia como debe ser en un país que hay un orden establecido como tal y que impera, por supuesto, la democracia, es el régimen de consecuencia. O sea, es esa fiscalización cuando no se ejecutan las acciones como deben ser. Entonces, por ahí va un poco quizás el comentario que ibas a hacer y mi pregunta también aunada al mismo. Hablemos de esta penalización que se tiene para los que no acatan esta ley. Sí, mira, eso es una de las cosas que más me preocupa en esta situación y es que una persona que violente la ley con relación a esto, las sanciones van de uno a tres salarios mínimos y el descuento en el sistema de puntaje de la licencia, algo que también se anunció con bombos y platillos, porque justamente es como estamos gobernando para los medios de comunicación, para las redes sociales, pero cuando tú te vas a la realidad es totalmente diferente a lo que tú ves en las redes sociales. Eso deberías decirlo más alto. Más alto. Entonces, es que, Conce, yo no pertenezco a ningún partido político. Por eso te creo más. O sea, yo no ejerzo, yo trabajo a nivel privado. Hablas como un ciudadano. Exactamente. Y preocupado también. Y, de hecho, yo no vivo de esto, de la seguridad vial. Es algo que me apasiona hace más de 25, 30 años. Ah, qué bien. Y realmente es algo que me gusta. Entonces, cuando tú ves una sanción de uno a tres salarios mínimos y el puntaje, reducción del puntaje en el sistema de punto de la licencia de algo que no existe realmente, entonces tú dices, ¿cuál realmente es la sanción? Inclusive, cuando te vas al reglamento, tú te encuentras que si una persona, por ejemplo, está manejando un vehículo pesado sin la licencia de vida, se habla solamente de una sanción de uno a cinco salarios mínimos. Entonces, tú dices, inclusive cuando te dicen de uno a cinco, o sea, te pueden poner uno y ya, y no pasa nada. Entonces, hay que esperar que esa persona, o sea, tenga un accidente catastrófico para entonces tú tomar realmente una medida. O sea, como pasó cuando no ha pasado en otra ocasión. O sea, como no es severa la penalización, continúas infringiendo en esa ley. Exactamente. Y ahí está el caos, ahí está el periódico. Y eso es lo que pasa. O sea, en todas, o sea, cuando tú te vas al reglamento, si violenta la ley de tal, 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 de uno a tres. La máxima es de uno a cinco, que es justamente, creo, cuando tú manejas un vehículo sin tener ni siquiera la licencia. O sea, inclusive, si un camión lo detienen, por ejemplo, sin el permiso, esa risa me dio, te detienen en un lugar donde tú no obstruyas el tránsito. Imagínate tú, ¿cómo tú vas a colocar un vehículo pesado tan estrechas que son las vías de nuestro país sin obstaculizar el tránsito? Pero no solo eso, tiene que venir un vehículo autorizado, desmontar la carga de ese vehículo y montarle en el otro vehículo. Te dice, oye, pero son cosas como que realmente dan hasta risa. Claro. ¿Cómo afecta, o si afecta, la productividad de las empresas? Usted, por ejemplo, forma parte de una empresa que hace uso de este tipo de transporte de carga. ¿Afecta de alguna manera esta restricción? Sí, claro que sí, claro que sí. De manera logística te afecta. Tienes que planificarte mejor, pero todo va a depender de dónde tú muevas tu mercancía. Por ejemplo, si tú eres una persona que esa es tu zona de trabajo realmente, sabes que tienes que planificarte de forma tal que tú puedas ser lo más eficiente posible, pero de que te va a afectar, te va a afectar. ¿Entiendes? Porque, por ejemplo, en nuestro caso, hemos tenido situaciones que yo he tenido entrega que hemos tenido que dejar el camión, por ejemplo, dos, tres esquinas fuera de la zona y cargar la mercancía de manera manual o moverla a un vehículo más pequeño, porque también es bueno que la gente sepa que es vehículo de tres ejes en adelante. Por ejemplo, inclusive, el cabezote de una patana, si no tiene la patana, él puede transitar porque no pasa de los tres ejes. Ahora, automáticamente le colocan la patana detrás, ahí ya sí tiene que hacerlo. O sea, inclusive hay vehículos de carga que no van a tener ese problema, porque es de tres ejes en adelante. Muy bien. Bueno. Sabes que hay que hacer un llamado, Rafael, hay que hacer un llamado a los, sobre todo a los conductores, porque creo que programas como estos y otros que están, digamos que trabajando sobre la concienciación de la misma, para que ellos puedan acatarlo no porque existe una disposición, porque ahí es donde va la cuestión. O sea, yo no trato de cumplir la ley y es bueno que entramos en contexto con esto, o sea, yo no trato de cumplir la ley solo porque exista la misma y me lo exige, sino es un asunto de convicción también. Claro. Y creo que por eso va muy de la mano a unar esfuerzos, para que cambiemos todo el espectro y asumamos una mayor responsabilidad, sobre todo por el bien de todos, por el bien de todos. Y por ahí creo que podría ir también un poco tu comentario, ¿no? Sí. Y mira, hay algo que realmente, que yo creo que inclusive tiene mucho más importancia que el hecho de tú limitar el transporte de carga a una zona específica. Y está en el reglamento y tiene que ver inclusive con la velocidad y la forma de transitar los vehículos pesados. O sea, en el reglamento es muy explícito. Y te dice que un vehículo pesado no puede, la velocidad máxima que puede tener un vehículo pesado es de 70 kilómetros por hora en autopistas. Entonces, cuando tú ves eso, además de que te dice que tienes que transitar por el carril derecho todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea, para mí eso es algo más preocupante y que debe de llamar más la atención de las autoridades inclusive que esta parte. Lo que pasa es que la presión mediática está en el caos, en el tapón, todo el mundo en las redes sociales. Quería mencionarlo porque justamente la ciudadanía se ha quejado mucho y se ha quejado mucho y lo vemos. No sé por qué razón, no sé si es que el tamaño del vehículo les da algún tipo de ínfula, pero estos conductores suelen tener manejo temerario. Suelen utilizar ese tipo de manejo. Se conducen de esa forma. Entonces, ¿hay algún tipo de sanción en ese sentido? Claro, es que la ley es muy explícita en ese sentido. O sea, si un vehículo sobrepasa los 70 kilómetros por hora, pero es que realmente eso lo vemos a diario. A diario. O sea, mira, por ejemplo, yo regresé, estaba en la Florida en las vacaciones de Navidad y tú llegar de la Florida y montarte en un vehículo y, por ejemplo, yo salir al otro día para el Cibao, por ejemplo, de verdad que, mira, a mí me dio ganas como de devolverme. A cualquiera. Entonces, también te ponen en riesgo la vida de las personas. O sea, todos los días, señores, todos los días, hay un accidente catastrófico, principalmente en la autopista Duarte. O sea, es prácticamente a diario. Solo por no tomar conciencia. A diario. Y siempre hay un vehículo pesado o un vehículo de transporte de pasajeros que caerían prácticamente en la misma categoría involucrados. Siempre, en la mayoría de los accidentes catastróficos, siempre, en autopista, porque en la ciudad realmente son los motoristas los causantes de la mayor cantidad de accidentes catastróficos. Bueno, vamos a agradecer a Rafael Toribio, quien es experto en seguridad vial con nosotros, abordando, pues, el tema, ¿no?, de estos vehículos pesados de más de tres ejes que, pues, no pueden a ciertas horas transitar por áreas específicas de seis de la mañana a ocho de la noche. Y luego de allí, pues, claro, pueden hacerlo a lo largo de toda la madrugada y parte de la noche misma, ¿no? Y él, pues, con su expertise en el área nos ha dado, pues, estas herramientas para poder acatarlas. Es seguro que el funcionamiento de la misma ante el desplazamiento de las autopistas, carreteras y vías principales, pues, será distinto, ¿no? Gracias, Rafael, por acompañarnos una vez más aquí en el programa. Sabes que vamos a las calles y contigo, pues, para que también nos ayudes un poco a ver Javier Duarte, nuestro compañero, Denise, está en la Avenida Luperón con Rómulo Betancur. Allí está. De hecho, creo que está incluida la Avenida Luperón, ¿no? Sí, la Luperón. Está incluida. Así que vamos a ver cómo anda el tránsito, pues, a esta hora. Se supone que en este horario, cuando, pues, casi nos acercamos a las ocho de la mañana, no deben transitar. Mira uno. Ese, ¿qué tal? Ese es de... Sí, sí. Ese cae dentro de la categoría de más de 3C. De más de 3C. Inclusive, en el reglamento, lo pueden descargar en PDF, está en Google, tú lo descargas en PDF, y hay varios gráficos de todos los vehículos que caen dentro de esa categoría. ¿Qué asumimos allí? ¿Qué tendría permiso? Exactamente. Asumimos, ¿eh? Asumimos que tiene permiso. Pensando de buena manera. Pensando de buena manera. Por ejemplo, mira, ese otro camión. Otro más allí. Exactamente. Otro más allí. Estamos, pues, a esta hora en vivo, ¿no? Con nuestra Live View, nuestra cámara. ¿Qué se toma en cuenta para otorgar este permiso, Rafael? ¿Cómo? ¿Qué se toma en cuenta para otorgar este permiso a esos vehículos? Sí, el permiso realmente, inclusive, se hace de manera automática y lo puedes hacer por Internet. O sea, no hay ciertos requerimientos como tal. No hay una rigurosidad. Exactamente. Tú entras a la página de Internet. Claro, hay una serie de datos que tiene que poner del vehículo, marca, modelo y ese tipo de cosas. Y automáticamente te dan el permiso. Bueno, pues, vamos a dejar a nuestra gente, a los que nos acompañan por el televisor a través de Canal 4 de RTBD, igual a los que nos acompañan también por YouTube y nuestras redes, plataformas digitales con estas imágenes de la Avenida Luperón con esquina Rómulo Betancur acá en el Distrito Nacional, allí muy cerca también de Santo Domingo Oeste. Y ya regresamos con más contenido. Tenemos muchos invitados en la casa, así que usted no se mueva de ahí. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!